Con relación a la problemática planteada en el pliego petitorio presentado, hemos de comentar que hasta el momento ya se integró una mesa de diálogo y negociación, involucrándose los representantes de la Dirección General del Bachillerato y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes están en proceso de encontrar una solución inmediata al tema principal que se vive en el plantel. Con este acto, hacemos un llamado a toda la comunidad educativa, padres de familia, alumnos, compañeras y compañeros, que estas acciones nos van a permitir generar un cambio en nuestra institución muy favorable para garantizar un ambiente escolar libre de violencia y que tengan la plena confianza y seguridad que por ningún motivo seguiremos permitiendo este tipo de conductas que ponen en riesgo la integridad de nuestros estudiantes, obteniendo una respuesta de intervención inmediata de nuestras autoridades competentes. Aymara, por el sigilo que se sigue, porque también el trabajador que es separado de sus funciones tiene derecho a la defensa legal, debemos guardar la secrecía del sigilo porque las autoridades son quienes ya tomaron en pie las funciones, pero por este momento les puedo compartir que la persona que dirigía a la dirección de este plantel está siendo asignada a nuevas funciones. Pero lo que sí les comparto es que la instalación ya ha sido liberada, ya está a disposición de todos los alumnos para que continúen las actividades que estaban programadas y los compañeros se reintegren a sus actividades normales. Sí, miren, en temas de denuncias, bueno, tenemos por redes sociales muchísimas denuncias, yo creo que superamos los 70 o 80 denuncias o más, pero esta información también la necesitamos cuidar bastante, el tema de las demás denuncias, pues hasta que no se dé por la parte oficial, pues lo que se va a proceder. Perdón, compañera, quiero comunicarle con relación a las denuncias recibidas, desde el día que se realizó la toma de las instalaciones, fue abundante por parte de estudiantes, madres de familia, personas que egresaron de este plantel, de generaciones muy, muy a plan, que se recopinó toda esta información, se integró un nuevo expediente, la cual ya fue entregada ahorita a las representaciones de la Dirección General del Bachillerato y también ya fue entregado a la representante del Maestro Leonel, de Jesús Mayor Galaya, para su situación. Así es, eso se los podemos compartir, eso sí fue una de las primeras cosas que pusimos en la mesa de negociación, que se respetara el proceso de certificación de nuestros estudiantes que se vieron afectados y efectivamente este proceso de manera inmediata se va a regularizar y ellos van a tener su certificado en tiempo y corto. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.